Bueno, continúo con la clase de sistemas energéticos. Ahora que terminé la introducción sobre el metabolismo de la glucosa, voy a continuar específicamente con lo que es el sistema anaeróbico láctico. Bien. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este sistema puede producir O2 o 3 ATP y esto va a depender del lugar del cual provenga la molécula de glucosa. Sí, si proviene, si es utilizada, si la molécula de glucosa utilizada es proveniente de la circulación o si es proveniente de la reserva de glucógeno del músculo. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Bueno, la glucología anaeróbica, ya lo dije, produce como residuo final ácido láctico y va a ser el producto desecho de la degradación de glucosa de manera anaeróbica. No así cuando se grade la glucosa de forma aeróbica, que vamos a ver más adelante. Entonces, siempre que se habla de ácido láctico, se está hablando del sistema anaeróbico láctico. O sea, de utilización de glucosa de manera anaeróbica para producir ATP. Bien, esto ya lo comenté varias veces. En primer lugar, siempre cuando realicemos actividad física, el cuerpo va a utilizar, dependiendo de la intensidad también, ¿no? Pero va a utilizar, si la intensidad es alta, va a utilizar la fosfocreatina y en primer lugar, el glucógeno muscular. La glucosa de la sangre no la va a utilizar a menos que se esté desplecionando, se esté terminando la glucosa intramuscular, siempre y cuando la intensidad sea alta. Cuando la intensidad es alta, se liberan ciertas hormonas que estimulan la degradación del glucógeno que está dentro del músculo, por lo tanto, ante una intensidad alta, siempre se gastan las reservas musculares del glucógeno y las de la sangre secundariamente cuando se terminan las musculares. Y por último, si el ejercicio se prolonga mucho, se empieza a estimular la gluconeogénesis en el hígado también. Otra cosa a tener en cuenta, como dice acá, durante el ejercicio, siempre se va a degradar la glucosa intramuscular de los músculos que están siendo entrenados. Si yo entreno, no sé, si salgo a correr, voy a gastar el glucógeno muscular de los músculos de los miembros inferiores. No así de los miembros superiores, por ejemplo, que se van a mantener prácticamente intactos. ¿Ya está? Se utiliza el glucógeno muscular de el músculo que es entrenado. Así también se repone la glucosa o el glucógeno en el músculo que fue entrenado. O sea, si gasto, y se produce una supercompensación también, ¿no? O sea, si depresiono, si gasto todas las reservas de glucógeno, pero solamente del músculo cuádriceps, luego el cuerpo se adapta aumentando las reservas de glucógeno, pero solo en ese músculo, porque solo ese músculo se entrenó. No aumenta las reservas en los demás músculos. Por otro lado, el glucógeno que está almacenado en los músculos no puede ser liberado a la sangre. ¿Sí? O sea, si yo estoy, dijimos que en el organismo, en todo el cuerpo, en toda la musculatura esquelética del cuerpo, hay entre 150 y 750 gramos de glucógeno almacenado. Y en el hígado hasta 125 gramos de glucógeno almacenado. Los músculos no pueden liberar a la circulación su glucosa para que lo utilice otro músculo. ¿Ya está? No lo pueden hacer. O sea, solamente pueden utilizar la glucosa que tienen almacenado para sí mismos. Bien. Y no pueden liberar ese glucógeno que tienen almacenado, no lo pueden liberar a la sangre porque carecen de esta enzima, de esta enzima, fosfatasa, que sí se encuentra en el hígado, lo que le permite al hígado liberar el contenido de glucosa que tiene a la sangre para que pueda llegar hasta los músculos y utilizarse como fuente de energía. Bien, esto ya lo dije. Cuanto más larga la actividad, mayor es la actividad gluconeogénica del hígado de reciclado de productos de desecho como ácido láctico, ácido pirúvico, glicerol y la alanina. Ah, bien, y tener en cuenta que la actividad física, que es de alta intensidad, también puede producir vasoconstricción en el hígado, lo que puede dificultar la gluconeogénesis. ¿Ya está? O sea, la llegada de productos de desecho para la posterior reconversión de esos productos en glucosa. Bien. Bueno, acá tienen lo que me estoy explicando. He citado por distintos doctores. Entonces, la glucólisis anaeróbica, que dijimos que puede producir 3 ATP o 2 ATP, va a depender de las reservas musculares de glucógeno. Cuando se utilizan las reservas de glucógeno, ahora lo vamos a ver con un dibujo. A ver. Bueno, antes de eso vamos a ver los procesos acá. Bien, vamos a tener músculo e hígado. Los procesos glucogenolíticos, o sea, los procesos de degradación de glucosa, se van a producir en el siguiente orden. Bueno, en primer lugar, si la intensidad, dijimos, si la intensidad es alta, se va a degradar el glucógeno del músculo. Entonces vamos a tener glucógeno, tanto en el músculo como en el hígado. ¿Ya? Se degrada el glucógeno del músculo en glucosa, y luego esa glucosa se utiliza para producir energía, o sea, ATP. La degradación de esa glucosa en el músculo, si es de manera anaeróbica, va a producir como residuo el ácido eléctrico. Bien. El segundo proceso va a ser la glucogenólisis hepática. O sea, si yo consumo, se produce la glucogenólisis muscular, y gasto todo el glucógeno que tengo almacenado dentro del músculo, entonces el hígado va a tener que empezar a liberar mayor cantidad de glucosa a la sangre, para que esa glucosa llegue al músculo y se pueda utilizar como fuente de energía. Ese va a ser el segundo proceso. La glucogenólisis hepática, o sea, degradación del glucógeno del hígado. ¿Sí? Entonces, se degrada el glucógeno del hígado, se convierte en glucosa y va por sangre hasta el músculo, donde se degrada de manera anaeróbica, si se degrada de manera anaeróbica, produce ácido láctico, ¿sí? Lo que sería sistema anaeróbico láctico, y si no, se puede degradar de manera aeróbica, que lo vamos a ver más adelante. Y por último, el tercer proceso para producir glucosa sería la gluconeogénesis. O sea, la reconversión de ácido láctico y otros productos en glucosa de nuevo, está en el hígado. ¿Sí? Entonces, el ácido láctico producido en el músculo, viaja por sangre hasta el hígado, se reconvierte en glucosa de nuevo el ácido láctico, a lo que se le llama ciclo de Cori, ¿sí? Y esa glucosa vuelve a salir otra vez a la sangre para llegar al músculo y usarse como energía de nuevo. Bien. Bien, explico. A ver acá. Esto parece un quilombo, pero no es tan quilombo. Vamos a tener lo mismo que acabamos de ver, glucógeno muscular, se convierte en glucógeno muscular cuando es utilizado como fuente de energía, entonces se convierte en glucosa, y esa glucosa se utiliza para producir ATP. A su vez, el ácido pirúvico que se produce en una de las reacciones de la degradación de la glucosa, el ácido pirúvico, el ácido láctico también, y la alanina que es parte de la estructura del músculo, que se libera del músculo también cuando el músculo se degrada, se consume, estas se van a liberar a la sangre para ir hasta el hígado, al igual que el glicerol de los triglicerios, que el triglicerio está formado por tres moléculas de ácido graso y una de glicerol. Entonces las de ácido graso van a ir a la sangre, van a viajar por sangre, y el glicerol va a viajar hasta el hígado por sangre, donde todos estos productos van a pasar al proceso de gluconeogénesis, o neoglucogénesis, y se va a reconvertir en glucosa, que se va a poder almacenar como glucógeno, o que se va a poder liberar directamente a la sangre otra vez. A su vez, si se almacena como glucógeno, luego de la gluconeogénesis, estos productos se almacenan como glucógeno, después se pueden volver a utilizar, se produce la glucogenólisis, o sea, la degradación de la reserva de glucógeno, y se libera en la sangre. Acá yo les puse los nombres de las enzimas que intervienen en los dos procesos del hígado. En la degradación de glucógeno, interviene la fosforilasa, que degrada el glucógeno, y lo convierte en glucosa 6-fosfato. O sea, uno de los intermediarios antes del ácido láctico. Y la otra enzima, la fosfatasa que ya dije, es la que va a permitir la salida de la glucosa a la sangre. Enzima que no se encuentra en el músculo, por lo tanto, el músculo no va a poder liberar su glucosa, su contenido de glucosa, a la sangre. Si el hígado. Bien. Bien, acá esto ya es, creo que está para finalizar. ¿Qué camino puede seguir el ácido láctico? Bien, puede metabolizarse en el músculo, o sea, utilizarse como fuente de energía en el mismo músculo, pasando, el ácido láctico puede pasar de una fibra blanca, en la fibra blanca se produce siempre el ácido láctico, puede pasar de una fibra blanca a una fibra roja, la fibra roja es oxidativa, y en la fibra roja se va a degradar, se va a utilizar como como fuente de energía, se va a oxidar. ¿Está? Porque las fibras rojas poseen las enzimas monocarboxilato 1, que lo que hacen es convertir el ácido láctico en ácido pirúvico, a ver, estas, que convierten el ácido láctico en ácido pirúvico, y permiten luego la utilización de este ácido pirúvico de manera aeróbica, en la mitocondria. Bien, otro camino que puede seguir el ácido láctico, viajar a otros músculos, o sea, dentro del mismo músculo del ácido láctico puede viajar por sangre hasta fibras, de fibras blancas a fibras rojas, y o también puede el ácido láctico viajar por sangre hacia otros músculos, y a ser liberado del del músculo donde fue producido, y viajar hasta otros músculos con fibras rojas, y donde va a pasar exactamente lo mismo. Va a ser reconvertido en ácido pirúvico, y ese ácido pirúvico se va a utilizar de manera aeróbica. Y si no, puede también viajar hasta el hígado o los riñones, ¿sí? Donde se va a producir el ciclo de córico, o sea, la gluconeogénesis. Se va a reconvertir otra vez en glucosa. Creo que no lo puse acá, pero además el ácido láctico también puede viajar hasta el corazón, y el corazón, como el corazón está compuesto solamente por fibras rojas, también lo puedo utilizar como como fuente de energía. Fíjense, casi todo, del 80 al 90% del ácido láctico que se produce, se oxida en las fibras musculares, y solo desde el 10 al 20% pasa al ciclo de cori en el hígado o en los riñones. O sea, que casi todo el ácido láctico producido se termina oxidando en los mismos músculos o en otros músculos, y solo una parte pasa a gluconeogénesis. Y otra parte, bueno, puede ser filtrada por los riñones, por las nefronas, y luego excretada por la orina. Bien, acá lo que dije citado por distintos autores. Bien, acá fíjense, esto es glucógeno, se convierte en glucosa, pasa a la sangre en el hígado, glucógeno en el hígado, se convierte en glucosa, pasa a la sangre, de la sangre llega a través de los glúte 4, o sea, de los canales transportadores de glucosa, ingresa a la célula, ya desde que está fuera en la circulación, y cuando ingresa, la glucosa tiene una capacidad de producir 4 ATPs, o sea, contiene 4 ATPs. Ahora, una vez que esa glucosa ingresa a la célula muscular, tiene que fosforilarse, o sea, se le tiene que adherir un fósforo. Para adherirse a ese fósforo, actúa esta enzima, exoginasa, y en esta fosforilación, la glucosa pierde un ATP, se queda con 3 ATPs. Sí, se sigue el camino de la degradación, se sigue utilizando, se sigue degradando la glucosa, esta glucosa 6-fosfato, luego va a volver a perder otro ATP en otra de las reacciones acá, y va a terminar teniendo una capacidad de producción neta de 2 ATP. Ahora, si esta glucosa ingresa con 4 ATP, se fosforila, se convierte en glucosa 6-fosfato, G6P, y luego se almacena como glucógeno, acá recupera un ATP. ¿Está? Entonces, cuando es utilizado este glucógeno como fuente de energía, ya contiene 4 ATPs, y por tanto la producción neta o producción final de ATP va a ser de 3. Este esquema es para que puedan entender por qué la glucólisis anaeróbica puede producir 2 o 3 ATP. Va a depender de dónde, de qué caminos sigue la glucosa. Si la glucosa proviene de la sangre y es inmediatamente utilizada para producir ATP, entonces va a perder 2 ATP en el camino, por tanto va a producir un total de 2 ATP. si la glucosa que se utiliza es glucógeno que estaba almacenado en la fibra muscular, entonces acá ya va a tener 4 ATPs, porque si bien perdió uno al ingresar, cuando se almacenó después recuperó de nuevo el ATP perdido, entonces se fosforila y sigue los procesos, acá pierde un solo ATP y termina con una producción de 3. Entonces es más rentable o más, rinde más utilizar el glucógeno como fuente de energía, el glucógeno muscular como fuente de energía que es la glucosa sanguínea proveniente del hígado o de la digestión o de la gluconeogénesis. Este es el camino el que está con flechas color celeste, es el camino que sigue la glucosa al degradarse de manera anaeróbica. No hay necesidad de saber todos los nombres de los procesos pero es para conocerlo. al llegar a ácido pirúvico es el punto clave porque desde el ácido pirúvico este ácido pirúvico puede o convertirse en ácido láctico o convertirse o transportarse hasta la mitocondria donde se va a convertir en acetilcoenzima y va a ingresar al ciclo de Krebs para degradarse de manera aeróbica. Por otro lado fíjense acá en hombro la monocarboxilato 4 que es la proteína que tenía la función de producir la lanzadera de lactato o sea de expulsar el ácido láctico fuera de la célula cuando se produce ácido láctico porque se ha degradado la glucosa de manera anaeróbica y no se ha degradado en la mitocondria y se produce el ácido láctico esta proteína tiene la función de expulsar ese ácido láctico fuera de la fibra y de ahí puede o ir al hígado o ir a fibras rojas y para oxidarse o ir al corazón bien bien esto ya está bueno importante conocer esta enzima la glucogenocintasa que está acá porque esta es la enzima que tiene la función de convertir la glucosa en glucógeno o sea la glucosa que ingresa a guardarla como glucógeno esta enzima va a estar muy activa luego de realizar actividad física y va a ser la 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 causante de lo que por ahí conocen como ventana fisiológica ¿sí? que es un un estado a ver un estado en el que la en el que la la fibra muscular está muy sensible a tomar glucosa de la sangre y almacenarla como glucógeno esta enzima es la responsable porque está muy activa y su función es justamente almacenar este la glucosa que ingresa almacenarla como glucógeno y se encuentra muy activa después de la actividad física bien 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 acá tienen un esquema del libro de de chicharro y vaquero donde muestra todos las este los caminos que puede seguir el ácido láctico ¿sí? dentro del mismo músculo se puede producir la la glucogénesis ¿sí? o sea se puede oxidar dentro del mismo músculo en las fibras rojas puede ir a otros músculos y oxidarse puede ir al corazón que tiene muchas fibras rojas y oxidarse puede ir al hígado o a los riñones y producirse el ciclo de Cori bien esto es una una animación de lo que sería el ciclo de Cori ¿sí? el músculo utiliza de manera anaeróbica el la glucosa produce ácido láctico y ese ácido láctico es enviado al hígado para que sea reconvertido de nuevo en glucosa lo mismo va a pasar en los riñones ¿sí? van a los riñones van a estar encargados de tomar el ácido láctico que proviene de la circulación y reconvertirlo en glucosa de nuevo bien bien acá está explicado este el mecanismo de la 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 expulsión de el ácido láctico de las fibras blancas ¿sí? y su paso a las fibras rojas fíjense fíjense que de ácido pirúvico pasa a ácido láctico gracias a la lactato de ciruginasa M y la las monocarboxilatos se van a encargar de las proteínas se van a encargar de sacar a este el ácido láctico de la fibra blanca y enviarlo hasta las fibras rojas ¿está? y en las fibras rojas ya por acción de la lactato de ciruginasa pero la la hizo forma H y se va a convertir de nuevo el ácido láctico en ácido pirúvico y luego va a pasar a la mitocondria y se va a degradar de manera aeróbica va de nuevo ácido láctico gracias a la MCT se transporta en sangre hasta la fibra roja a la blanca y el músculo rojo fibra roja ya se convierte en ácido pirúvico el cual se degrada gracias a la piruato de ciruginasa otra enzima se degrada de forma aeróbica convirtiéndose en acetilco enzima A que es el producto final que se degrada en el ciclo de Krebs el mismo producto en el cual terminan todos los combustibles que van a la mitocondria tanto la glucosa como los ácidos grasos y acá vamos a tener exactamente lo mismo pero con el corazón se degrada de manera aeróbica la glucosa se produce ácido láctico ese ácido láctico es transportado hasta el corazón por las MST por la lactato de ciruginasa se vuelve a convertir en ácido pirúvico el cual se degrada en la mitocondria bien 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 vamos a ver entonces vamos a ver un poco entonces cuáles son los efectos de ácido láctico en la sangre lo importante del ácido láctico no es o sea los efectos que produce el ácido láctico no son no son en sí mismos o sea no se producen en sí mismos por el ácido láctico sino que se producen porque el ácido láctico disminuye el pH de la sangre o sea acidifica la sangre y ese es el problema o sea no es el ácido láctico en sí el problemático sino el efecto que produce que es la acidificación de la sangre la acidez de la sangre aumenta cuando se liberan hidrógenos el ácido láctico al ser ácido justamente contiene bastante cantidad de hidrógeno que es liberado que por tanto acidifica la sangre ahora al acidificarse la sangre se produce inhibición de las enzimas entonces si las enzimas no funcionan si la ATPasa no funciona si la lactato-difrogenasa no funciona si la creatinquinasa no funciona si todas esas enzimas no funcionan no cumplen su función entonces no se puede producir energía entonces dificulta la producción de energía porque al disminuir el pH al volverse ácida la sangre se inhiben las enzimas dos se inhibe la troponina que es parte de la del miofilamento de actina que vimos en sistema nervioso la troponina era el miofilamento que tenía afinidad por el calcio así que cuando entraba en contacto con el calcio llegaba el calcio se movía la troponina entonces movía la tropomiosina que tenía adjunta y permitía la contracción entonces se inhibe la actividad de esta proteína de la troponina se dificulta subir la liberación de calcio por el retículo sarcoplasmático y en los músculos se dificulta la liberación de calcio otra razón por la cual se dificulta la contracción muscular estos son todos efectos de la disminución del pH de la sangre se dificulta la unión entre el calcio y la fibra muscular y bueno obviamente todo esto produce fatiga dificulta la contracción muscular entonces todos estos son los efectos de la disminución del pH de la sangre bien acá está todo lo mismo que acabo de decir solo que he citado esto que yo coloco esto que yo coloco así es como una síntesis más fácil de entender que lo que explican por ahí después los autores bien esto es para tener en cuenta nomás un estudio que demuestra como con ejercicio de alta intensidad que son los círculos negros con ejercicio de alta intensidad disminuye muchísimo el pH de la sangre en comparación con ejercicio de moderada intensidad que son los cuadros blancos que no disminuye tanto el pH en la sangre a su vez cuando disminuye tanto el pH por un ejercicio de muy alta intensidad y duradero este es un ejercicio de 6 minutos de máxima intensidad cuando disminuye mucho el pH tarda mucho en recuperarse también no así con el ejercicio como es con el ejercicio de moderada intensidad que no disminuye tanto el pH no genera tanto desbalance bien acá simplemente aclaré porque siempre se habla del ácido láctico como el culpable de la fatiga muscular y en realidad no es tanto así porque si bien el ácido láctico es un ácido y disminuye el pH de la sangre en realidad lo que dicen la mayoría de los autores o sea lo que dicen algunos autores no la mayoría en realidad es que el culpable de la fatiga el culpable de la disminución del pH es la misma degradación de ATP misma hidrólisis del ATP y no la producción de ácido láctico o sea producir ATP ya sea de manera aeróbica anaeróbica por fosfocreatina por glucólisis por beta oxidación cualquiera cualquier producción de ATP libera hidrógenos y esto disminuye el pH de la sangre por lo tanto produce todos los efectos que vimos antes además hay algunos autores que dicen que el ácido láctico hasta combate la acidez muscular en lugar de producirla pero bueno ya es simplemente para dar pie a la duda porque es controvertido bien y por último tener en cuenta que ácido láctico siempre se produce en cualquier ejercicio como sea intensidad alta baja siempre se produce el ácido láctico pero no siempre se acumula ¿está? sistema anaeróbico láctico se le dice cuando el ácido láctico se acumula y se acumula en gran cantidad o en una cantidad superior a lo que se denomina umbral anaeróbico en ese caso se habla de sistema anaeróbico láctico pero el ácido láctico en sí siempre se va a producir ¿está? acá tienen algunos estudios que los comproban demuestran como con un solo salto ya se produce ácido láctico por ejemplo bien hasta ahí